Hola mi gente, Nelly otra vez Quería enseñarle lo que he hecho Aquí en este tiesto Este tiesto tenía Mi mango piña, que es esta, mira que linda Tenía mi mango piña Y tenía Mi mandarina Yo decidí sacar, porque son dos palos En un tiestecito, decidí sacar Mi mandarina, mira que linda Las limpie todas, le di su brillo Con aceite de coco Y mira que linda está Está bien paradita, le encanta ese lado Entonces He decidido, como vaya a tener Este espacio que no está haciendo nada Cogí mi Mi recaudo Y los tres recaudo que he tenido Los puse aquí, voy a ver si compro más recaudo Para regarle todo encima Llenarla de recaudo, cosa que cuando Ellos piensan en echarle Semilla, ellos sigan regándose Ahí, y voy a usar Toda esta parte de arriba solamente para Recaudo, otra cosa que quería Enseñarle es esto Espérate que se me está cayendo Ok Esto Que es mi Mi ajo El ajo que yo tenía en el agua Decidí sacarle y sembrarla Porque he notado que el agua No sé si es por el fertilizante El agua se estaba poniendo como que No el agua, la raíz Estaba cogiendo como un color negro Y como que no me gustó Y dije pues antes que pierda la mata Mejor prefiero la siembro Si tú miras esta Yo lo voy a enseñar ahorita Como son las otras Esta parece mucho más grande Que las otras Esta tiene solamente Dos meses Dos meses y medio por ahí Y mira que grande Y mira que linda Tiene la ¿Verdad? Las hojas A lo mejor vale la pena Hacerlo Tú sabes En agua Pero solamente Como va a propagarla Para aligerarle el paso Y después sembrarla Tú sabes Pues Eso es lo que voy a hacer De ahora para antes Antes de sembrarla Le voy a aligerar el paso Y después la siembro Estas dos Mira que lindas están Están más bonitas Que las otras Que están allá ¿Verdad? Que ya tiene la bolita Y todo Pero apenas tiene hojas También sembré Aquí Alrededor de aquí Ya es la bolita La sembré aquí Alrededor Hay tres Para que no se me olvidara Porque ahorita yo escalbé Y encontré una Sin saber que estaba ahí Le puse un palito aquí Con la palabra ajo Este Voy a enseñarle otra cosa Espera un momentito Ah espérate Y antes que le diga También aquí tengo Sembré Pumas rosas Que con el tiempo Pues lo verán también Me comí un pumas rosas Y la voy a sembrar ahí O sea La sembré ya Ya lo que falta es Pues esperar Si tú miras Este El palo de achote Está mi matita achote Si tú lo miras Tú le ves a algunas hojas Que son como brillosas Bien brillosas Ella estaba cogiendo El polverín ese Que es como un hongo Que le da A la hoja Y siempre dicen Pues cómprate Nimi ¿Verdad? Este Que es como un aceite Que tú se lo untas Y eso Pues se lo cura Digo Bueno Si es por el aceite Para eso le he hecho Este ¿Cómo es? Aceite de coco Y así hice Las lavé Todas las que tenían Fango Esa cosa Pues yo las lavé Con aceite de coco Le puse Y a ella le gustaba Porque mira Esta está media paradita Ya está como media tristona Y Son dos o tres Esta también Le tuve que echar Creo que aquí hay otra Esta Le tuve que echar también Las otras no Porque las otras no tienen ¿Ves? Pero Si esto se lo cura Pues ya tengo Este La cura casera Como dicen por ahí Así que Quiero ir a enseñarle esto También quiero enseñarle otra cosa En ese momento Si tú miras aquí Si tú miras aquí La diferencia Entre el ajo Que le acabo de enseñar Y el Perdona Y el ajo Que está aquí Este tiene Ya como cinco meses Como cuatro meses Algo así Aquí ya tiene Como Como dos meses O dos meses y medio Pero esta tiene mucho más Esta tiene dos meses más O sea que Que tiene Ya sus cuatro meses Algo así Y Si tú miras las hojas Muy diferente Las hojas aquí Que las hojas Que yo le acabo de enseñar Así que vale la pena Uno Primero Propagarla en el agua Cuando esté ya grandecita Y tumba La parte de afuera Que ya empieza Como a querer El a echar el papelito Entonces sembrarla Acá en la tierra Pues Esta ya también La saco Yo la ayude A sacarse Porque yo soy maniática Yo la cogí Y la pelé Toa ¿Verdad? Porque se le estaban Ya saliendo Pues se la saqué De ver Quería enseñarle Otra cosa ¿Verdad? Dame un break Casito Esto y lo otro Pero yo la puse En un sitio Donde pues Que se A veces hasta se me olvidaba Echarle agua No la estaba viendo Muy bien Porque la tenía En la última esquina Allá Como para tapar ¿Verdad? Para que los animales No se me treparan Acá adentro Y se estaban Casi muriendo Yo digo ¿Verdad? Pero no estaban muriéndose Porque yo No es muy amante Al agua Como quiera Pero decidí ponerla Acá porque creo Que está muy bonita Como para tenerla Escondida por ahí Y entonces Mira si la ves Mira que linda Y esta pues Tú la puedes picar Creo que Si tú le sacas Una Una hojita de esta La siembra para atrás Y ella da más No lo he hecho Porque en verdad Que tengo muchos ya Pero si voy a dejar Las que crezcan Y que se vean bonitas Hay que lucirla Así que Diciendo esto Dios me los cuide Dios me los bendiga Y espero que les haya gustado El video Bye bye